Trump, no, Trump, no queremos a Trump, Putin, Putin, los amigos de Cuba, sí. Suiza, Suiza, no problema, no problema, Suiza. La Habana no solo es la capital de Cuba, sino que se está haciendo la capital del mundo, porque la gente está viendo que en La Habana hay algo bueno, su gente, su historia. La Habana no solo es la capital de Cuba, sino que se está haciendo la capital de Cuba. Mis comisiones, San Salvador. Pido en este 500 aniversario para La Habana, felicidad, amor, tranquilidad, fe, que todo tiene resolución. Menos la muerte. Y está aquí, Manicero. Manicero, y hay eco. Manicero, y hay eco. Ha sobrevivido 500 años. Y si no la cuidamos y le pasamos la mano, está en peligro de extinción. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un poco cansado Pero bueno, alegre Porque vamos a verlo Hemos logrado que se mantenga viva Y que nada, tenemos esperanza De mantenerla 500 años más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!